Este martes el tribunal ratificó tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Gil Ramos, acusado de ocasionar fuertes golpes a su padre Hilario Cristino Gil de la Cruz, quien falleció posteriormente en un centro clínico, tras presentar trauma cervical con probable lesión medular, despensa de miembros inferiores, según el diagnóstico médico ofrecido en ese entonces. El tribunal amplió la prisión preventiva por tres meses más a Kelvin, sin fruto de que los presupuestos que presentaron, ninguno por cierto, más el Ministerio Público amplió su presupuesto, toda vez que en esa ocasión Kelvin fue sometido por violencia intrafamiliar y golpes y heridas. En esta ocasión ya se trata de un homicidio. ¿Por qué? Porque Kelvin a Hilario le produjo esos golpes y fue internado en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bos del Pino de la Vega, donde falleció posteriormente a causa de esos golpes que le produjo. O sea que se trata de un parricidio en que Hilario, el padre de Kelvin, perdió la vida y la juez ya encuentra tres meses más de prisión preventiva con respecto al caso. Familiares de los CISO manifestaron que esperan que el acusado sea condenado con la pena máxima. El caso es que mi hermano a su hijo le estaba cobrando unos seis mil pesos que le debía a una prestamita y ese hijo sin medial palabra lo único que hizo que comenzó a darle trayones hasta que le parte la médula espinal, lo destrozó por dentro, hasta se hizo cacá en el suelo. Queremos que la justicia tome por su consideración, ya que ese hijo le quitó la vida a su padre, que su pena máxima sean 30 años para ese asesino, que le quitó la vida a su padre para que otro hijo no vuelva a cometer otro error así con otro padre. NTN, Giovanni Paulini